De enero a diciembre de este 2018, el Instituto Mixto de Ayuda Social, a través de su área regional Brunca, ejecutó más de 19.738 millones de colones en programas de protección y promoción social, dirigidos a 31.206 familias en situación de pobreza y pobreza extrema, ubicadas en los seis cantones que atiende esta región en la parte sur del país. La mayor parte de este dinero, es decir, 9.000 millones de colones, fue destinado al programa Avancemos, el cual busca promover el acceso, permanencia y reinserción de las personas estudiantes en el sistema de educación secundaria, a través de una transferencia monetaria acondicionada que complementa su ingreso. La región Brunca es de las zonas del país donde Lima se ha realizado una mayor inversión social. Nos enfocamos no solo a atender a las familias, a los niños, a las niñas, a los jóvenes durante este año, sino que además hemos realizado proyectos que van en beneficio de las comunidades. Hemos construido acueductos, centros de salud, centros de capacitación, cursos de capacitación para las mujeres jefas de hogar, para las familias en general. Nuestro interés es que aprobemos cada vez más proyectos que generen un verdadero impacto real en las familias y en las comunidades. Eso es nuestro norte. Así nos hemos comprometido y así lo vamos a seguir haciendo. En cuanto al beneficio de atención familiar, se distribuyeron más de 7.532 millones de colones para la satisfacción de necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y servicios públicos básicos, entre otros. Y para el cuido y desarrollo infantil se invirtió alrededor de 1.054 millones de colones. Para este 2018, el IMAS invirtió en esta zona más de 222 millones de colones en formación técnica y microempresarial y ejecutó 310 millones para la creación, fortalecimiento y comercialización de actividades productivas de tipo agropecuario, industrial, producción de bienes y servicios, entre otras, esto con el objetivo de mejorar la situación socioeconómica de las familias. También se trabaja de la mano con los territorios indígenas. La región social que está desarrollando el IMAS en la región Brunca está complementada con una estrategia de atención integral de los 12 territorios indígenas con que cuenta la región. En esos territorios estamos acercando los programas institucionales de forma proactiva a cada uno de los territorios, de tal forma que los podamos abordar de forma integral, atendiendo sus necesidades desde su cosmovisión, desarrollando proyectos de infraestructura comunal y productiva, desarrollando capacitaciones, atendiendo las necesidades básicas de las familias que viven en los territorios a través de la coordinación interinstitucional y el abordaje con un equipo de funcionarios denominados asistentes indígenas. Estos funcionarios se encuentran en los territorios para brindar una mejor atención. Estos asistentes viven en el territorio, son del territorio, entienden la problemática del territorio y por lo tanto el IMAS lo que pretende con este abordaje es cambiar de paradigma de la forma en que hemos venido atendiendo los territorios indígenas, de la forma en que hemos atendido sus necesidades, porque creemos que debemos respetar su cosmovisión, su legislación y todas las leyes que los protegen. También estamos trabajando fuerte por hacer la consulta de tal forma que el IMAS pueda decir que la intervención de los territorios es una intervención dinámica, respetuosa y acorde a la cosmovisión y las leyes que protegen cada uno de los territorios de la región Brunca. En la región Brunca, 10.176 familias cuentan con el programa Hogares Conectados, por medio del cual tienen acceso a una computadora y conexión a Internet. Desde la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza Puente al Desarrollo, se ha trabajado en 15 distritos de atención prioritaria, atendiendo a 5.210 familias donde el IMAS, por medio de su oferta programática, realizó una inversión social de 6.339 millones de colones aproximadamente. Para el 2019 ya hemos aprobado una inversión superior a los 389 mil millones en 7 proyectos productivos que estoy segura que van a llevar a las familias beneficios económicos y que les van a permitir salir adelante y salir de su condición de pobreza. En el 2018 se ejecutaron 13 proyectos, como les decía, en casas de la salud, en acueductos y centros de capacitación, entre otros. Esto lo que significa es que efectivamente, sabiendo que esta es una de las regiones más pobres de este país, hemos hecho una mayor inversión en ella. Para el 2019, el Plan Operativo Institucional contempla una inversión superior a los 389 millones de colones en 7 proyectos socioproductivos para esta región sur del país. Durante el 2018 se ejecutaron 13 proyectos que incluyó acueductos, casas de la salud, centros de capacitación, entre otros.